Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este nuestro canal, que ya somos una gran familia. El día de hoy es nuestro segundo video del año, muchas gracias a Dios y por supuesto a cada uno de ustedes que está viendo cada uno de estos videos. Y pues como le dije en el video de la rosca de reyes, que quien quería aprender a hacer los cupcakes de rosca. Y me escribió en los comentarios que querían hacerlos, así es que para mí sus palabras son órdenes y aquí están nuestros deliciosos cupcakes. Son súper fáciles, súper deliciosos, lo mejor es que no vamos a ocupar levadura, así es que no necesitamos esperarnos a que fermente. Y es súper fácil de hacer, así es que vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a ocupar para hacer estos deliciosos cupcakes son dos tazas de harina de trigo. Vamos a ocupar, aquí tengo yo esencia de naranja, tengo dos cucharadas, pero si no tienen ocupen dos cucharaditas de vainilla y la ralladura de una naranja mediana. Vamos a ocupar media taza de leche, dos piezas de huevo, una taza de azúcar y un cuarto de taza de aceite. Y capasillos. Y esto va a ser para comenzar a hacer lo que es nuestra masa. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente amplio vamos a agregar los huevos y vamos a empezar a batir con un batidor de globo. Les recomiendo que utilicen un batidor de globo o una cuchara porque esta mezcla se va a empezar a hacer pesada. Si lo hacen en la batidora al menos que tengan una que sea especial para amasar, si no mejor con las manos porque si lo hacen con una manual lo que va a pasar es que se les va a quemar. Aquí voy a agregar lo que es el azúcar. Y voy a seguir batiendo. Que se incorpore muy 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 bien, sirve que hacemos brazos, siempre se los he dicho. En la cocina podemos hacer mucho ejercicio. Ya que va quedando así lo que voy a hacer es agregar el aceite. Seguimos mezclando. Les quiero mostrar como es que nos va quedando. Miren, muy 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 bien. Ahora lo que vamos a hacer es tamizar la harina de trigo. Primero la mitad y posteriormente la otra mitad. Se me olvidó comentarles, vamos a ocupar una cucharada sopera de polvo para hornear. Royal. Y también lo vamos a tamizar. Miren, esto es lo que voy a ocupar de polvo para hornear. Bueno, esto lo seguimos mezclando. La levadura es la que utilizamos en la rosca de reyes, que hay que dejarla que doble su tamaño, que se fermente. Y el polvo de hornear es el que regularmente ocupamos para los cupcakes, que simplemente lo añadimos a la mezcla. Y listo. Ahora, espero que me haya dado a entender. Miren, ya que lo mezclamos así, lo que voy a hacer es agregar la mitad de la leche. Y voy a seguir mezclando. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Ahí vamos. Ahora vamos a agregar lo que resta de la harina de trigo. Tamizamos, 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 tamizamos. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el tamizar? Para que no haya grumos. Y para darle aire a nuestra harina. No queremos estos feos grumos. Lo seguimos mezclando. Hasta que se incorpore perfectamente. Tiene que quedarnos una mezcla pesada. Miren, ahí va. Ahí está. Nuestra esencia, como les comento, si no tienen esencia de naranja, ocupen dos cucharaditas cafeteras de esencia de vainilla y la ralladura de una naranja chica o mediana. Ya depende de cómo quieran lo intenso del sabor a la naranja. Pero es importante que le agreguen ese sabor a naranja. Porque eso es lo que nos define a nuestra rosca de reyes. Miren. Y así es como ya nos quedó. Está un poco pesada la mezcla. Y así es como la necesitamos. Tenemos aquí el latte, en este caso rojo y verde. Y vamos a comenzar a hacer estas deliciosas cupcakes. Lo primero que vamos a hacer es en nuestro molde poner todos nuestros capacillos. Y nos vamos a ayudar si tienen un saco de bocados o con una cuchara o con lo que tengan en casa. Vamos a empezar a rellenarlos. Tres cuartas parte de su capacidad. Y ahí van. Se ven cuenta es una mezcla muy densa y eso nos va a servir a que se pueda detener. Vamos a calentar el horno a una temperatura de 180 grados. Y ya que llenamos nuestros capacillos a tres cuartas partes de su capacidad. Lo único que vamos a agregar es el ate o acitrón. En forma como ustedes gusten. Yo lo voy a poner así en medio. Así. Es importante decirles que no le vayan a poner la mezcla que les enseñé a hacer de manteca. Porque puede hundirse. Voy a cruzar así. Y cruzamos este de nuevo. Y lo único que vamos a hacer es espolvorearlo con un poco de azúcar. Y así vamos a hacer con todos. Durante 35 minutos en el horno a temperatura de 180 grados. Ahora para ver que ya están listos lo único que vamos a hacer es introducir un palillo. Y si sale limpio o están listos vamos a ponerlos en frío. Bueno amigos espero que les haya gustado esta receta. Aquí están los deliciosos cupcakes. Si dieron cuenta es muy fácil. La idea aquí o el tip es que la mezcla tiene que quedar muy 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 espesa. ¿Para qué? Para que nuestro fruta que le ponemos en la parte de arriba no se hunda. Y miren vamos a probarlos estos deliciosos cupcakes. Bueno los cupcakes desde siempre yo he sabido que para comerlos no es así. Si no los abrimos. Huelen delicioso de verdad. Miren pueden ver la esponjosidad que tiene esto. Y lo vamos a probar. La verdad es que están súper deliciosos. Espero que les haya gustado esta receta. Y si fue así no olviden suscribirse a mi canal. En la parte de abajo están las letras rojas que dicen suscribirse. Ahí danle click. Compartan este video si es que les gusta. Y pónganme en los comentarios que recetas vamos a hacer durante estos meses. Ahora si le voy a echar muchas ganas a este canal. Para poder lograr hacer las recetas que ustedes me digan en los comentarios. Y que Dios los siga bendiciendo. Gracias. Regálenme un like. Regálenme un like.